te aviso que el auto show ya está abierto por si quieres pasar a ver qué hay o si lo prefieres puedo enviarte el catálogo a casa el auto show es el auto el auto donde pongo para acá donde es el auto show autos al festival compre mejora y piensa a ver bienvenido al auto show quieres un auto nuevo aquí lo puedes comprar este 488 gtb puede ser pero es que el bonito es el pista y en la ferrari se puede verlo también puede ser cuánto vale este este cuánto vale el especial 340 mil dólares lo podemos comprar dime qué tiene hoy si lo tiene hueón si lo tiene es que vean esto esto adivinen cuál es este este es un 720 y velo aquí cuánto vales bebesote cuánto vale ese culito dígame pues 340 mil dólares ya sé cuál vamos a jugar vale llegamos a dónde que va a llegar tenemos mercedes amg uy pues no hay mucho sólo está el gtr está la 45 está la 45 ese me lo obvio tengo comprarlo tengo que comprar este c63 también es bello mercedes cuánto vale la 45 la 45 vale 65 mil dólares para este c63 si me alcanza pero es que no me da tanto como que me puede matar la 45 es que la papi es que la 45 es que a ver honestamente sé que es una buena compra porque a mí los mercedes me encantan y compré el que yo quería y lleguémoslo hasta la casa le cambiamos el polarizado y ya no sé y nos vamos a micrófono si lo que estoy quieren que les voy a hacer honesto el carro no me parece rápido creo que es mucho más rápido el audi creo que es mucho más rápido el audi literal ganaste un punto de habilidad aquí puedes usar tus puntos de habilidad para desbloquear las maestrías de autos cada auto tiene un conjunto que ofrece ventajas y bonos únicos aunque puedes gastar los puntos de habilidad en cualquier auto que tengas en 400 metros gira a la izquierda vale llegamos gira a la izquierda llegaste a tu destino vale esperen le cambio el color rápido a esto solamente le quiero a ver pintar auto ok esperen que podemos pintar la 45 de 0 a bueno nada pues yo lo quiero rojo pero bueno topo así y aquí que normal bueno aquí en el taller aquí mejor así tuneo pues obviamente es un taller es en donde puedes trabajar en tus autos tiene sentido no pues hay veras en un taller me vende pan y mejora personalizada las mejoras personalizadas te permiten elegir exactamente como quieres modificar tu auto por ejemplo si quieres concentrarte en el agarre prueba llantas nuevas y si quieres mucha más potencia por que no pruebas un turbo ok vale necesitamos en el motor que hay mejoras para el motor si trabajas bajo el toldo vale que le podemos hacer el primer cambio uy maricas eso se le puede mejorar eso es para forjar el motor supongo o sea que si le pongo un filtro de aire cuanto cuesta esto torque no se que ok si le pongo esto aumenta aumenta y cuanto vale ah 1800 ah no comprelo rey de una esto que es estos serán en plan cuanto vale 2000 hágale hágale estos son cables de alta supongo hágale cables de levas mejorados permiten que el motor respire mejor y alcance más RPM lo cual te lo da más potencia y el torque vale hágale 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 válvulas las válvulas permiten que la mezcla de aire y el combustible ingresis hágale cuanto vamos vamos 13.000 eh las mejores desplazamientos si 3.000 uy aquí ya está más carito vale pistones 3.000 de pistones vámonos un turbo ah no hágale ahora un intercooler cooler si un intercooler vámonos esto no se que sea pero creo que no vale vámonos y volante de inercia volante de inercia listo apli cuanto vamos 31.000 huevon lo ultimo si no supe que era pero aceptar ve el carrito de compras eh sigue comprando diviértete yo llevaré la cuenta solo dime cuando termines con las partes de aquí vale frenos aquí está el manejo los ajustes de la plataforma ese tipo de cosas ok aceptar espérate cuánto vale 1.900 uy haga no venga ponga un alerón y ya quieres cambiar la aerodinámica de tu auto aquí lo puedes hacer si yo quiero que me dé el alerón eso era lo que venía y que 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 nah ese alerón ese alerón nah no 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 el no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto creen que el carro anda? O sea, puede estar entre... Llega a su máximo No, o sea, yo me refiero a la velocidad O sea, la velocidad O sea, hagamos una predicción Más de 200 kilómetros, más de 400 kilómetros ¿A cuánto le van? ¿A qué le van? Sino que lo que me lo pela Eso es lo de micro, la gas es que pega ratos Ahí lo llevo reposadito Manejando los tiempos Es que podría parar hasta un tema Pero Uy, 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 90, no, no, no 80, 80 que es el límite Entonces, imagínate aquí una 45 Alcance 400 kilómetros por hora ¡Qué gonorrea! Sería una gonorrea Vale La predicción Y arrancó la autopista Vamos a darle, chat ¡Vamos a darle! Bueno En 3 2 1 Vale Va a 200 Va a 300 Va a 300 Ojito Va a 370 380 380 380 384 388 389 ¡No! ¡No! ¡Ya murió! ¡No! ¡Ya murió! ¡No! 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 Yo no sé qué pasa una decisión de la No sé qué sea, pero... Un 720 720 720 Normal Hay una oferta que cierra en 4 minutos De un McLaren 720 Que vale 4... Oigan No sé qué pasa una decisión de la